Los clásicos del rock en español serán los protagonistas de la rumba el fin de semana en la ciudad, cuando en torno a este género musical se reúnan barranqueños a cantar lo que en el mejor de los 90 marcó la historia de aquella generación. Este clásico y otros más los estaremos tocando este sábado 6 de agosto en Zona T. ¡Ojo! ¡No faltes! Quiero, te extraño, nada es igual al ayer. Y esto es lo que vamos a escuchar el sábado en Zona T, una música clásica. Volvieron los clásicos, así que están invitados toda la vieja guardia de Soda Stereo, Eredo, El Silencio, Caifanes, todo eso. Y también los jóvenes invitados para que conozcan esa música, la Arca de la Noventa Fantástica. Así que vamos a pasarla genial con buenos amigos, buena música. En un buen lugar, recordando aquellos clásicos que nos hicieron vibrar, como por ejemplo... Me verás volar por la ciudad de la furia. Y también puede ser... Así que ahí te queremos ver, Zona T, Barranca Bermeja, 6 de agosto. Un grupo de amigos, seguidores de la música de la época, con una trayectoria importante en reconocidas agrupaciones de la ciudad, integran el conjunto que se encargará de hacer de la noche un momento cargado de buenos recuerdos para sus asistentes. Este sábado los esperamos en Zona T, esa es la música, la música de los 90, Soda Stereo, Caifanes, todas esas grandes agrupaciones que nosotros vivimos en su momento, en nuestra juventud, que la gozamos. Vamos a vivir ese tiempo maravilloso, el sábado en Zona T, comienzan a tocar a partir de las 8 en punto. Así es, las mejores canciones del rock en español, a cantarlas a todo pulmón, lo mejor de los 90. La cita es este sábado a partir de las 8 de la noche en Zona T, Barranca Bermeja, ubicado en la avenida Circunvalar. El evento no tendrá cover, por lo cual se recomienda que se realice sus reservas en el 313-362-4614. Y recuerden que regresaron los clásicos y los estaremos esperando.